Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a la aventura, ¿qué es esto? Esta es la aventura gratis que supuestamente me va a dar unas legendarias, la primera vez que entro. Ah, el rituelo. Dos esta semana entonces. Esta es la próxima semana y esta en dos semanas. Vamos. Venga, campeón. Me hice un deck, pero al parecer no importa porque aquí están dando un deck aleatorio. Ok. Cree que íbamos a poder escoger el deck, pero como que esto es... Puta, me dan cartas más. Inservibles este turno. Puta. Mis cartas son tan buenas. No te preocupes, campeón. Estamos en camino. Aprende mi poder. Green Lantern's light. Imagino que algunas de estas cartas son las que va a poder generar el Lich King cuando sea... Ya morí básicamente El 7-21, espero que tire y venga a curarme Mi poder es absoluto Tu ranking va a sufrir Hold fast champion Have faith that providence will deliver in your time of need Ypupu 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 Tienes que pasar Defeat Rise up, mage Your word is not Join me The living will tremble And the dead Will obey What is this? What have you become? Now, champion Clear this worthless trash From my doorstep I hear the whispers Of the dead You face the finest adventurers Of Azeroth I got this Job's done Where are my heels? Why aren't you taunting? Terrible tank We know a couple of those Let's see Wait for it My hordes of undead Are yours to command I feel like I've got some Let's see We know Life's still and don't ¡Suscríbete al canal! ¡A.F.K! Como que están diseñados para perder estas... Están regalando unas legendarias... ¡A.F.K! 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 I want to see what he's doing. I built this hideous bone amalgamation from the grizzly remains of my duplicate cards. Ahí esta mierda. Cuanto tiene de vida? Aquí si ve. Bah, inventé este deck. Con elementales, porque es el poder de Jaina. Lich Jaina, vamos a ver si funciona. Básicamente lo que hice fue que puse en la biblioteca de cartas elemental y agarré todas las que pude. Lord Marogar. You asked for it. None may enter the master's siltum. What the f...? Just do it. We are now for vengeance! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, esto si ya, es como un rato, vamos a ver, puedo matar a este, y a este otro, 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 travail congelado, es congelado, creo que, aguanto más que él, solo que saque... un deathwing o otro anomalus, ¡Gracias! Pero lo primero ¿Sería? ¿Sería? Sí ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, maldición! chachach E, no, tú ya no es que po-pane para no te caras tú ¡Vamos! ¡Vamos! Igual... ¡Ahí está! Jajajaja Sorry por no contar Ahí sí ¡Vamos! ¿Está más tardado el ataque? ¡Vaya! Hubiera pasado algo de tiempo si solo hubiera congelado él en la cara Quizás un frío Deathbringer Sourfang Fue mi primer minion legendario ¡Jajaja! No daño de armas Ok... Ok necesitaré hacer un... Dex solo para él Bueno vamos a ver si funciona Un dex solo de armas Un dex solo de armas Voy a visitar la aventura Tengo dex con armas... Eh... pero no suficiente creo Y el daño también cuando vienen las armas El de Paladín El de Paladín El de Paladín El de Paladín Tiene a... Deathbringer Sourfang No sé No sé No sé si es suficiente va Por ejemplo esta ¡Arma! 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 ¿Qué más tiene este? Ah... 20 de ataque... 20 de vida... Perdón P Nada Entonces, lo acaban de hacer mucho Estos solo deben servir para el campo realmente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok, dos turnos. Ya tengo éste y éste. ¡Gracias! ¡Viva el lich king! ¡Como no tengo tontos! ¡¿Qué no te bloquea? ¡¿Cómo bloquea? ¡Val, criatura! Stop toying with them and finish this Death Whisper Why isn't Arcane Explosion in your deck? Death does not scare me What's this? What does a blue kill, real blue kill Foul creature Ah, this is good This is good Ah, let me destroy it What is this? What is this? What is this? Just that he has to win Random, yes, just random Foul creature Foul creature Foul creature Foul creature But not all women are lost Job's done A ver si no pone un taunt Y creo que ya no lo pone Vuel creature Tu deck has failed me, Death Whisper Be content that your defeat was quick Ah un poquito You seek to turn my power against me Hold fast while I net-dex something that will forever shroud this world in darkness Bueno, falta para las otras semanas Así que no salió en el último deck Último paquete perdón Mínimo cinco legendarios Uh, no legendarios Bueno, por lo menos no nos salió el mismo El mismo granjero ese de uno a uno Ok, bueno vamos a estar viendo que deck salen en el meta Estos días que vienen Salud